que tengo que hacer para que juegas y no vamos a dejar el pasado y no necesitas que tengo que hacer con la celula de la cama yo hago mas de una tu te crees que esta parte para mi te crees que tu me vas a poner para aca tu no puedes entender que yo siempre mas cuenta atención a todas las unidades llamados de emergencia del sistema 9 hombre monimundo con aparecen ataques cardíacos necesitamos asistencia de inmediato en el área ven y sana mi dolor tienes la cura de este amor hago este llamado para que tu vuelvas tu no ve que estoy sufriendo que es muy dura esta prueba hay un hombre moribundo aquí dime quien lo puede revivir hay un hombre moribundo aquí dime quien lo puede revivir tu tienes la receta la formula secreta para poner en ritmo mi corazón no existe medicina doctoreña aspirina para el dolor que siente mi corazón casi no siento mis palpitos arriesgaste que venga la paramédicos necesito que me de un electro shop de tu calor un suero de cariño es lo que me toca quiero que me de respiración boca boca y que la camilla sea nuestra camita hay un hombre caido que a ti te necesita ay hombre ven aquí rápido ven aquí rápido es un llamado de emergencia baby ven aquí rápido ven aquí rápido ven y sana mi dolor tienes la cura de este amor hago este llamado para que tu vuelvas una vez que estoy sufriendo lo que es muy dura es la prueba y abrázame y dime que me ama abrázame y dime que me ama quédate hey dale alivio a mi alma inyectale calma quédate hey que tu no ves que por tu amor yo me muerba sin ti mi camino se desaparece sin ti las espinas las olas que florecen sin ti yo no vivo sin ti no se escribe la historia del amor sin ti mi poema se queda sin versos sin ti me ilumina la estrella en mi universo mis inovitales más disminuyéndome por favor ven aquí rápido ven aquí rápido es un llamado de emergencia baby ven aquí rápido ven aquí rápido ven y sana mi dolor ven aquí rápido 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!